Veo que quieren comprar un auto. Ay, señor Serfín, es que hoy en día es imposible andar a pata. Así es. Por eso ahora Serfín, en la misma concesionaria, les ofrece su auto. El crédito que se maneja rápida y fácilmente. ¡Qué maravilla! Además, con su auto, con cada pago, usted debe menos. No sabe cuánto a cuánto, se lo agradezco. Pregunte por su auto y llévese todo el crédito. Grupo Financiero Serfín. Para ser el primero, primero usted. ¡Gracias!